¿Sabías que existe un lugar único en donde están reunidos todos los personajes que han marcado la infancia? Desde generaciones pasadas hasta las de hoy, como por ejemplo, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Gato Juanito, Epidemia, La Mosca, El Perro Chocolo, Ruca, Guitarra y Tambor y muchos otros amigos, te darán grandes sorpresas, porque en TVN Play puedes surgirte en todos los capítulos de 31 Minutos, Cachureos, El Perro Chocolo y también en la programación de NTV con más cultura y entretención para toda la edad y absolutamente gratis. Descarga la app en tu teléfono Smart TV y Tablet o ingresa a la página de tvnplay.cl TVN Play, todo en un solo lugar.